Grande es nuestro Dios, incomparable es Grande es tu amor, nos llamas por nombre Eres mi sanador, escudo y protector En medio de tu pueblo tú estás Creemos que Dios hará cosas grandes Creemos que hay algo grande por venir Grande es nuestro Dios, incomparable es Grande es tu amor, nos llamas por nombre Eres mi sanador, escudo y protector En medio de tu pueblo tú estás Creemos que Dios hará cosas grandes Creemos que hay algo grande por venir Prepárate 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 Creo en ti Jesús, creo en tu poder Creo en tus grandes proezas Creo en ti Jesús, creo en tu poder Creo en tus grandes proezas Yo creo en ti Jesús, creo en tu poder Creo en tus grandes proezas Creo en ti Jesús, creo en tu poder Creo en tus grandes proezas Creemos que Dios hará cosas grandes Creemos que hay algo grande por venir Creemos que Dios hará cosas grandes Creemos que hay algo grande por venir Prepárate 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 Muévete 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 Muévete